Hola a todos, bienvenidos sean a mi canal. Mi nombre es Kelly Lai y el día de hoy les traeré un nuevo video. El video de hoy se tratará de un paseo por el Parque Grande de Zaragoza, en familia. ¡Suscríbete al canal! Espero que les guste y no olviden suscribirse a mi canal. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Viene pasando Música Música Dios mío, Dios mío. ¡Gracias! 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 ¡Cuidado, cuidado! ¡Ojo, eh! ¡Gracias! 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 ¡Iba con mi teléfono! ¡Ya, ya! ¡Gracias! ¡Venga, un pájaro! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Y no olviden suscribirse a mi canal y darle like.